Mira, lo que es el amarre, se trabaja con la energía de bajo astral. Entonces es magia negra. Y tenemos el amarre, por ejemplo, el del dinero. O sea, la persona que dice, no, no quiero que me deje porque me mantiene. Ah, dale. Sí, tenemos... Hay muchos, ¿eh? Creo que esa es la mayoría que piden, ¿eh? Por el dinero. Y el sexual. El sexual lo pide la mayoría de los hombres. Ay, mira, estos pillines. Nos quieren amarrar ahí. Sobre todo los hombres después de los cuarenta están así como que... Uy, un amigo se llama Memo. El Memo, un amigo de acá. El Memo, el que él quiere. Pero bueno, vamos a endulzarnos mejor. Sí, y hasta el amoroso, ¿no? El de que no es que yo lo amo y no quiero que se vaya de mi vida y que no sé qué. Quiero arreglar las cosas. Pero todos los amarres se trabajan con energía de bajo astral. Entonces es invocación de seres, por ejemplo, de espíritus, de lo que son muertos. Demonios y el ánima sola. Ok, o sea, eso es algo ya más oscurito, por así decirlo, más pesado. Y todo eso existe, ¿verdad? Así como decíamos, ¿no? Como decíamos, existe el bien, existe el mal. Sí, como les habíamos comentado la otra vez, que pues somos energía, ¿no? Claro. Entonces esto es una manipulación energética. Trabajando con puros seres de bajo astral. ¡Los amarres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!